Hola, les saluda cordialmente Oscar Chile Monroy del Grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Los invitamos muy cordialmente a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y también compartir esta información, así todos somos partícipes que esta información llegue a más personas. Hemos denominado este video Cuidado con la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Relacionadas. Estimados amigos, nos referimos específicamente a la definición de relacionadas establecida en el artículo 56 de la Ley de Actualización Tributaria. Este artículo 56 se refiere cuando una entidad, persona o empresa en Guatemala realice cualquier tipo de operación con una empresa del extranjero siempre y cuando que sea relacionada. Cuando cumple esa condición de que la guatemalteca residente en nuestro país realiza operaciones con una entidad del extranjero y son relacionadas, la regulación de los precios de transferencia exige que se presente dicho estudio, o sea, el estudio de precio de transferencia. De suerte que en el artículo 56 encontramos la definición para establecer si su empresa es relacionada o no. Nosotros hemos elaborado un cuestionario que es el que pasamos y examinamos para las empresas que nos encargan este tipo de estudios que consta de 17 puntos para saber si somos o no relacionadas. Dentro de los conceptos de definición más comunes tenemos que se considera relacionada una sucursal en Guatemala con su casa matriz. Es el caso típico de que es relacionada. El otro caso también es cuando una entidad guatemalteca es distribuidor exclusivo de una entidad extranjera, sea accionaria, tenga participación o no. El punto es, soy distribuidor exclusivo de una entidad residente en el extranjero. Se considera para efectos del artículo 56 relacionada o viceversa, que en el extranjero una entidad extranjera sea mi distribuidor exclusivo. Entonces, ahí ya califico como relacionada. Otra de las definiciones es cuando una de las entidades, ya sea la guatemalteca o la extranjera, por lo menos dirija o controle al menos el 25% del capital social de una de ellas, o que se posea la mayoría de los derechos de voto, o que se tenga la facultad de nombrar, destituir, remover a los miembros de órganos de administración, entre otros conceptos más. Les invitamos para abundar en el tema de los conceptos de relacionadas, leer el artículo 56 de la Ley de Actualización Tributaria. Ahora bien, ¿por qué decimos cuidado con la declaración del ISR, de las relacionadas? Ok. Obviamente nos referimos a este tipo de entidades relacionadas que hemos definido. ¿Y por qué razón? Porque en el párrafo 5 de la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta, hay tres preguntas que cada contribuyente debe de responder. Dentro de ellas es que dice, así parafraseando, si tengo relacionadas y si realizo operaciones con ellas. Otro caso es, otro renglón en el mismo cuadro, si tengo relacionadas y no realizo operaciones con ellas. O bien, contestar, no tengo relacionadas en el extranjero. O sea, son tres preguntas que se tienen que contestar. Ahora, ¿por qué estamos diciendo cuidado con esto? Estimados amigos, ustedes deben hacer un examen minucioso, si son o no relacionadas con alguna del extranjero. Ok. Si llegan a la conclusión que sí, entonces tienen que decir la verdad en ese cuadro 5 de la Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre la Renta. No hay que estar, digamos, ocultando información, porque el tema es que es una declaración jurada y puede tener implicaciones legales diciendo, por ejemplo, no tengo relacionadas en el extranjero, y siendo que sí, a la hora de un análisis, sí tiene relacionadas en el extranjero. Entonces, en la Declaración Anual, ese cuadro tiene importancia significativa para evitarse problemas de controversia, reclamos o algún tipo de problema fiscal de la Administración Tributaria que le pueda formular. Por lo tanto, es importante que se responda con la veracidad el cuadro 5 de la información financiera que se exige en la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta. Hay que estar conscientes que se está presentando una declaración jurada. Si llegan a la conclusión de que sí tienen relacionadas, entonces, se debe de hacer el estudio de precios de transferencias. Normalmente, ese estudio lleva un poco más de un mes. Los casos que nosotros hemos atendido haciendo estudios de precios de transferencias no es menos de un mes. Por ello es que hay que calcular el tiempo a la fecha de la vencimiento de la declaración jurada para que ustedes contraten el estudio de precios de transferencia y no correr a última hora. Recomendamos que hagan ese examen para no tener problemas de discusión o contingencias fiscales con la administración tributaria. Gracias. 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 Gracias.